Amor Me utilizaste, si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? Si yo daba la vida por ti ¿Por qué aceptaste? Me utilizaste, si no era para ti ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo quiero que me des una razón Porque jugaste con mi corazón Si en ti no había sentimiento Ahora me dices que hiciste el intento Que en mí solo había atracción Que confundiste amor con pasión Ni engañarme no era la intención Dime, dime, dime por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste, por qué mentiste Por qué, oh por qué Por qué aceptaste, me utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste, por qué Oh por qué Yo en Santos Pero pasó y no valió de nada Que yo te amaba y que te adoraba Que mi sueño era la que reinaba Y no importó, y no importó Pero pasó y no valió de nada Que eso te amaba y que te adoraba Que mi sueño era para ti Que mi sueño era la que reinaba Y no importó No, no importó Dime por qué aceptaste Te utilizaste si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué, oh por qué Por qué, oh por qué Por qué aceptaste Te utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué, oh por qué Por qué mociste Por qué mentiste No, no importó No, no importó Por qué